Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Continuamos aquí en 7Destoday Exitus Stream y continuamos justo donde lo dejamos en el vídeo de ayer. Vamos a saquear este edificio gigante que es una especie de catedral o no lo tengo muy claro. En tamaño es como un edificio de tier 5, así que poca broma. Mira, pedazo de serpiente. Llevo del inventario, tío. Me duele ver el inventario así, ¿eh? Pero es lo que hay. He dicho que lo voy a saquear y lo voy a saquear y punto. Y ya está. El cliente está ya haciendo sus mierdas. A ver si se va y pasa de nosotros, que esté muy bien. Vamos a por lo que hemos venido. ¡Uy, mira! Un pollo, un pollo. ¡Pollo! Vale, una señora feral. ¿Estoy de viva? Ya no. El pollo podría ser que tuviese pollitos, pero no. No tiene pollitos. Oye, había que probarlo, ¿eh? Por lo menos había que probarlo. Vale. La serpiente es lo que me preocupa. Pero bueno, vamos a lo nuestro. No es importante recordar que estamos en directo a todas las tardes en Twitch. O que sí todas. Trabalando series, probando jueguecillos random y más cosas que hacemos por allí. Te voy a hacer en la descripción y... Vamos a acabar con el idiota este. ¡Tú listo! ¿No te mueres? Ahora sí. Serpiente. Serpiente. Qué mal rollo me da la serpiente, ¿eh? La verdad. Bueno. Vamos a lo que... Vamos a lo que vamos. Este sitio. Ahora que nos encontramos por aquí. Primero recarga, por favor. Pero nos piden con el culo al aire. De salud estamos a full de comida prácticamente también. Sí que es una especie de catedral o de edificio de una secta o algo así, ¿no? Bueno. Ya veo por ahí verdes. Hay una señora aquí que nos ha enterado que estamos. ¡Hostia! Va a matar el juego, ¿eh? Primero los problemáticos. Un problemático menos. ¡Vaya hostiazo que me he llevado! Todo gratis. ¿Nos ha quitado? ¿11 de vida? ¿11 de vida nos ha quitado? ¿Un feral? Cuando era lo más chico que había no hace mucho. Bueno, la verdad es que sí que hace bastante que no... Que no son tan temibles. ¿11 de vida nos ha quitado un feral, tío? Esto sí parece una broma. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a saquear desde abajo? ¿Qué va a entrar ahí? Está bloqueado. ¿Ya ves tú? Lo que va a durar es todo bloqueado. ¡Ale, gracias! Tengo que te abro la puerta. Les agradecido. ¡Eh! Los poliscafeteros. Poliscafeteros. Y putos spiders. Y putos spiders. Os odio un montón, ¿eh? Cada versión que pasa os odio más. Poliscafeteros. Trabes café. Rando. ¿Y esto lo vamos a enchufar a un café? Ya, ¿eh? ¡Quin chilla! Bueno. A ver. Cafetazo. 48 cafés. Te dice rápido, ¿eh? 48 cafés. Son unos cuantos. Yo, aunque ahora mismo no nos hace falta, pero yo voy a ir haciendo espacio de inventario. Porque ya sabemos luego lo que pasa, ¿no? Es un bichillo de esos tontos, ¿no? Suena como un bichillo tonto. Un coyote de esos, ¿no? Yo hago espacio. ¿Alguna mierdecida más para romper? No, desgraciadamente no. Baño. Déjate, que sabes que debíamos pillar también. Carne podrida, tío. ¿Te parece una tontería? ¿Cuánto da con el machete? A ver. Nos da uno de carne podrida. Y con el hacha, bueno. Pero que da tu golpe igual, ¿no? Pues ya lo mismo da. Tienes que darle varios golpes. Normalmente con el machete tarda más. Te dan un par de golpes. Pero si da uno solo. Pillaría el brass también. Pero es que dan los rayadores de 10 en 10. Así que no hay mucho problema con el brass. Vaca de la noche, lo sé. Pero eso no nos preocupa. Porque ahora mismo casi, casi corren todos. El que no corre, el que no corre, esprinta. Así que no nos preocupa mucho. ¿Qué tiene eso ahí? ¿Debería esto un loot especial o algo de eso? Un mojón. Un mojón bien grande. Venga. Dame por lo menos carne podrida. Lo usaremos para hacer fertilizante. Algo es algo. Hay que aprovechar aquí todo lo que podamos. Bueno, como chillan. Y veo verdes por allí. Vamos a dejarlos un poquito. Que no se despierten todos de golpe. Ah, Spiders, qué asco. El Spiders es el que más me molesta. Ay. Bueno. Los corredores también. Bueno, ya todo el mundo. Venga, todo el mundo. Vamos todos. Venga, todos a la fiesta. Señoras. Motero también. Claro que sí, va. A ver si falta alguien más. Fuera. El señoras está muerto. Pero le tengo otro bimbazo. Que se desintegre. Puto Spider. Son muy asquerosos, eh. De verdad. Son muy, muy asquerosos. Vale, Motero, te he visto. No te preocupes. Tengo para ti también. En realidad son los Spiders que son muy, muy asquerosos. Que muera de una vez, tío. Qué asco de bichos. De verdad. Está el puto Spider. Spider, ven. Aquí. Vale, ese ya no molesta más. A ver, ahora. Este. Es el mafia. Mafia a lo mejor está el rollo de golpe, eh. Y ahora los polis cafetero. Que hemos hecho un dos por uno y todo, eh. Joder. Mira tú la experiencia como sube. Uh. Una bomba adhesiva. Unos pantalones de nivel 6. Ya tengo uno, ¿verdad? Yes. Ya pueden darnos unas botas o otra cosilla. Que nos dan la prenda que ya tenemos. Bueno, tiene aquí un garito bien montado, eh. No veas. Tu botellitas aquí. Sí, señor. Tu tabaquito. Eh. Aquí tienen botellas guapas. Vanila. Botellas de vanilla. Extracto de vanilla. Dame. Dame. Dame vainilla y pon un tubo. No nos puedes coger. Este es muy guapo. Pillarla si te dé alguna cosa impotente. Y la radio ya ni te cuento. ¿Puedes poner musiqueta? Jejeje. Demasiado pedir, ¿no? Bueno, cervecilla. Tenemos el bufo de la cerveza. Yo creo que sí que lo tenemos, eh. Creo. Los carteles no te los puedes llevar. No va a ponerlo en tu casa. ¿Bloqueado? ¿Qué dices? Ah, es la salida. Bueno, parece que el sótano. Esto está. Y ni quitado, ¿no? A ver si queda algún idiota por aquí perdido. Pero hay tiesos. Tiesos y tiesos y tiesos. Y la noche cae ya. A ver cómo nos va. Yo supongo que bien. Estamos a 140 de vida. No me he dado cuenta, eh. No me he dado ni cuenta. Vamos a aprovechar. Tenemos el bufo de la comida. Así pues, vamos a comer. Tenemos un montón de comida. A beber también. Bueno, de bebida estamos a tope. Nos vamos a enchufar un botiquín. Tenemos 22 botiquines. No veo por qué no enchufarnos uno. ¿Por qué andas sufriendo con la vida? Y podemos ir de sobrados. Esto me lo llevo todo. Carne podrida. Vamos a hacer un montón de fertilizante. Y si hacemos más cosechas. Caja registradora. 200 pavos. Pa' mí. Desbloqueado. Bueno, pues a ver si queda. Aquí hay algo. Cocina. ¿No hay nadie en la cocina? De hecho, no hay nada absolutamente. No me voy a llevar que tengo un montón en casa. No hay absolutamente nada. Me voy a cocina más tiesa. Vale. Esto me lo cargo. Esto me lo cargo también. Espérate, loco. Esto también. Esto también. Esta batería de nivel 2. Me la cargo también. Es una mierda. Eso no. Eso no vale para nada. Y los radiadores. De momento los dejaré. Pero si me empieza a hacer falta espacio. ¿Para qué apurarse, tío? ¿Para qué? ¿Qué más esto? Rápido, ¿no? Yo creo que ya. Por el momento. Creo que la caída. Eh, hay algo aquí. Una despensa. Bueno, una despensa. Sí, una despensa. Eh, vale. Está bien. No lo que andamos buscando, pero... Ya sabemos que al menos en la planta... En la planta del sótano no hay nada interesante. Ya lo tenemos confirmado. ¿Esto qué es? Taja de cartón. Yo coge alguna mierda por ahí, ¿verdad? Seguro que coge alguna mierda. Mira, como esto. ¿Tengo tela? Yo tengo tela. Lo rompo. Si no, lo tiro directamente. La chaquitilla esta, ¿qué tal? Lo digo acolchado. De momento, déjalo. Yo lo voy a hacer rasquibri. Porque estamos en el desierto, así que... El tiro de rasquibri no va a hacer mucha, pero bueno. Y ahora, ¿qué he hecho? ¿Qué he roto? He roto algo, ¿eh? No, vale, 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 vale. ¿Qué me pasa con el ratón en la otra pantalla? Bueno, con el ratón es un decir. No, eso era una maratón. Lo último que quiero es enfrentarme a una maratón aquí adentro. Mientras saqueamos cajas de Shambway. Una patata. Una patata no voy a coger. Cuánta basura. ¿Y yo por qué estoy aquí cogiendo basura? No lo entiendo. Son estas cosas que no entiendo. ¿Por qué estoy aquí cogiendo basura? Tenía que ir arriba a ver si está el premio gordo. Y si no, pues que le den. Hombre, lo huevete me lo llevo. También te lo digo, ¿eh? Qué basura nada más. Bueno. Nada. Digo que no voy a buscar basura. Y sigo buscando basura. Y como si nada. Tío, si lo dices, por lo menos hazlo. Mira, mira. Hostia, qué guapo el cartel, ¿eh? Cartel de C2Stream está guapo que te cagas. Este magno te lo puede llevar. Están currados los carteles, tío. ¿Qué habrá pasado con este modo? Tengo que informarme de a ver qué ha pasado. Ya está. No hay nada. Aquí la están liando afuera. Tío. Si son los de adentro, no me preocupa porque voy a entrar, ¿no? Pero si son los de fuera que vi con una maratón de golpe, pues no. Eso no es bonito. ¿Eh? El coyote ese me está rayando un montón. Ahí llegan, ahí llegan. Venga, chicos. Ánimo. Vamos. Mira que son torpes a veces, ¿eh? Vamos. Mira este, mira este. Se le ha co... ¡Uh! Los trajeados corren que te cagas. No les sirve de mucho, pero corren no veas como corren. Joder. Me está rayando un montón el coyote ese, tío. ¿Dónde está? ¿No me van a caer zombies aquí? Coyote, ¿dónde estás? Que viene el correcaminos. Ahora se va el desgraciado. Porque tengo que hablar si es de noche. No entiendo. No entiendo. No puedo hacer cosas muy raras. Bueno. Sigamos con lo nuestro, va. Aquí tenemos unas oficinas. Más. Tienen que estar la subida arriba. Vale. Vamos. Planta por planta, ¿eh? Toda fuera. Eso se le va a perder el tiempo. Aquí no hay nada. Ni una caja fuerte, ni nada. Bueno, igual hay escondida detrás, pero. Llamadme raro, pero ese, ese, ese va a tener muy siniestro, ¿eh? Muy, muy siniestro. Da bastante mal rollo ahí en medio. No sé. Bastante, bastante mal rollo. Amigos zombis. Ahí viene, ahí viene. Venga, chico. Ánimo. Ahí vienen más, ahí vienen más. No sé si está muerto, pero por si acaso. Deben su vida. No sé si está muerto. Boardbench. Me parece bien lo que tiene. Café no quiero. Si me des el café hecho, vale. Si no, paso. ¿Y aquí qué hay? Otro baño de mierda. Ya ves. No sé vosotros, pero. A mí me da muy mal rollo, ¿eh? Ustedes se maten. Pero muy mal rollo. Desmontaría esto incluso. Fíjate lo que he sentido, ¿eh? Que no es lo que venimos a buscar, pero, oye. Mecánica al pack gratis. Y yo no la hago el feo, ¿eh? Y unos resortes. Tampoco. Pues me parece que en esta planta ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Ah, no, espérate. Hay unas puertas en el otro lado también. ¿Verdad que sí? Y aquí. Y zombies. Y está todo el pescado vendido, digo. Sí, hombre. ¿Y qué más? Oye, ¿a esto no hemos matado a los zombies que había aquí antes? Yo juraría que los zombies que hemos matado los primeros venían de aquí. Señorita. Señorito. No le daba ni por casualidad, ¿eh? Agordete. Vale, te la has currao, va. Te conozco que te la has currao. Aunque ese casco es una mierda. ¿Dónde está el casco? Casco, al full. Y esto también. No me acuerdas de craft y cómo va, ¿eh? La alegría y todo de verla. O sea, la calle. Tino de ropa. ¿Esto es una especie de centro comercial también, o qué? Yo pensaba que esto era una iglesia de una secta. ¿No? Verde, verde, que te veo. Verde. Bueno, hoy dos. ¿Qué tal? ¿Bien ahí, o qué? Uy, también. ¿Y tú dónde has salido? Tú estás colado ahí por la cara, ¿eh? Tú no eres de este sitio. ¡Techo! No había la calidad para salir. Total, pa' nada. Vino, ¿no? Vino. Almacenaje. A ver qué se ve de aquí. Aquí se ven botellas. Y aquí se ve comida. Esa era una jeringa. La jeringa tenía que salir en la medicina, ¿no? Un beaker, tío. Recuerdo cuando los beakers valían un pastón. ¡Uy, qué mal presentimiento! Eso me da muy mal presentimiento. Eso significa que nos vamos a partir la pierna en breve. Un reconocimiento. Grande. Más que nada porque si la receta no la tenemos, tío. A ver si está guapa pillarla. Esta receta estaría muy, muy bien. Vamos a ver en el otro lado. ¿Qué ropa la mano? ¿Ropa de mierda? No se ponen a saquear algunas. A suerte. Ah, ese coño que me está poniendo de los nervios. Que podríamos salir a buscar, ¿no? Porque no estamos haciendo ninguna misión. No nos viene mejor que lo que llevamos. Pues me lo pongo. ¿Será posible? Mira. La ratilla. Vaya tela. Rata, que eres una rata. Necesito de carne podrida. Oye, pues mira. Ha estado bien eso. Llevo un tortazo, pero... Ha valido la pena. Yo estaba mirando... Que esto... Me lo pongo lo mejor que el que llevo. Modificar. Le quito aquí los mods. Se lo pongo al que... Me acabo de equipar y listo. Modificar. Pum, pum. Listo. Ok. Este es peor que el que tenemos. Pues me lo cargo. ¿Qué más? Nada más para hacer espacio. Bueno, pues mira. El Jota S ha ahorrado el tiempo de salir a buscarlo y reventarlo. Yo voy a pensar aquí algo de... No sale ropa, tío. Y alguna parte de la armadura militar. Pero no es lo que buscamos. Pero si hay suerte, sale una parte de la armadura de acero. ¡Ay, qué rata! Ven aquí. ¡Asqueroso! Con la que hemos liado ahí. Y el tío escondió. Como si no fuese con él. Nada. Bueno. Caja de escopetas. Caja de Working Steve. Y uno de Chamboy. Ah, me lo quedo. Vean que va el libro ese de no ir sobrecargado por la noche. Está muy bien. Eso me lo quedo, pero esto me lo cargo. Ah, no es parte de cositas. Siempre se les puede dar uso. ¿Esto dónde va? Esto es la entrada, ¿no? Sí. Entonces aquí tiene que haber otra mierda de estas. ¡Horicafetero! ¡Eh! ¿Por qué sigues vivo? Ah, porque quieres ferar. Vale, vale. Es que era ferar el hombre y por eso corría de esa manera tan extraña. Tiene un montón de cajitas de mierda. Cajitas de papel. Cajitas de laboratorio. Bueno, cobre, cobre, oye. Cobre. ¿Eh? Suena arrastrado. Arrastrado. ¿Dónde estás? Que acabaré con tu pena. ¡Hala! Ya no sufren más. Pues eso, podríamos. Y vamos a saciar esto. Vale. Venga. Papel. ¿Uno de papel? ¿En serio? ¿Qué hace de broma es esta, tío? Aquí más son cajas random. No sé si es donde está. Eso o algo así. ¿No está bien? ¿Se vende bien esto? Sí, se vende bien. Se vende bien. Pues es hora de subir a la planta de arriba. Venga. Recarga ya. Porque si no, aquí ahora más cachondeo. Buf, vaya tirón. Ya te digo. Normal que peguen esos tirones, ¿no? Grandote. La verdad es que el que más me preocupa es el grandote, ¿eh? Pero no parezca. De hecho, voy para abajo. A coger un poquito de espacio. Oh, coño. Que me abrió grandote. Venga. La terrestre. La terrestre. Si corremos bien. Has caído. Corre, tío. Venga, va. Hay alguien por ahí. Que venga, que venga. Ven, ven. Voy con el grandote, ¿eh? Que este pego unas tortas simpáticas. Ya no pega ninguna torta. Y el otro tiene una coordinación bastante mala. Señora. La última idiota de aquí. El cantarín. Nos ha muerto. No me hacía una maratón. Se está liando, ¿eh? Se está liando la cosa. Vamos. Se va a estar liando tanto. Vamos a enchufarnos un café. Dos cafés. Un par de cafetazos y para arriba le vamos. ¿Eh? ¿Dónde están, tío? Chicos. ¡Ah! ¡Qué susto, joder! Hay un blub blub de esos ahí. No sé dónde. Me busqué porque lo escucho al lado. ¿Dónde estás, tío? Estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Eso de escucharlos y no verlos... No me gusta nada. Está arriba, ¿eh, tío? ¡Ay! Ha venido. Bueno, y viene majezca. Aquí se apunta todo el mundo a la fiesta. ¡Corre, payaso! A ver, chicos. Tacha. Tranquilita, ¿eh? Arrastraete. Arrastraete. Creo que arrastra... Malo. ¿Quedas sin municiones? Bueno, sin munición, sí. Lo que pasa en el carcador es malo. Uy, suelo de poner aquí las sillas. Ya tiene un faenón, ¿esto? Tremendo. ¡No! Se hace de día. ¡No! No, porque correr. Van a correr igual. Y a nosotros nos viene ahora aquí la sobrecarga. Que por la noche no vamos sobrecargados. Pero de día sí. Y que se complica un poquito más la cosa, ¿eh? Pero no lo parezca. Nos viene mejor saciar de noche. Pues no hay nada aquí, tío. Oye, este sitio está empezando a ser un poquito... Un poquito extraño, ¿eh? Será la cosa más interesante, la verdad. De momento no estamos encontrando... nada del otro mundo. Luz normalito. Mira que ya. ¿Te voy a llevar una colleja? De las buenas, ¿eh? Mira. Estoy capaz de apuntar. Son unas... Bueno, dos librerías. ¿Dos? Dos librerías. De las buenas, pero son solo dos, tío. Había otra aquí, ¿eh? Te la he visto, ahí está. Y otra ahí escondida. No, son flores. ¡Cacha! No te levantes. Bueno, un par de librerías buenas. Esto siempre viene bien. Uy, receta de la cámara. Cámaras teníamos, por eso, ¿no? Esto pasó. Y dos recetas repetidas. Por cierto, he pillado antes recetas repetidas aquí. ¿Dónde vienen esos golpes, tío? ¿Dónde vienen esos golpes, tío? Pero si no, nos va a quedar un vídeo muy largo. Así que... Lo vamos a dejar. Y continuaremos en el siguiente con lo que queda de este sitio. Que no es mucho, pero... Luz debe de tener en alguna parte, ¿no? Digo yo, con lo gran note que es. A ver, tiene que haber Luz. No sé dónde, pero tiene que haber. Bueno, gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un solo a todos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Gracias!